Estoy cortando sin filo, manitones que deshilo Llegó el pupilo del pupilo, mentalmente dando tiro Yo soy un mal nacido, aunque diga lo contrario Ahora en serio, yo soy de un barrio Donde más vale el respeto, el equipo lo mueve por par de pesos Donde llega tarde el progreso, donde todo es un proceso Donde los tiger venden eso, llegan costumos en exceso Tengo inocente estando preso y preso, estando libre Almas de último calibre, te dejamos invisible La esquina somos invencibles, vendiendo la hola hombre increíble Eres una luz infusible, innecesario, inservible Tú eres como la gasolina para el medio ambiente No la con cojones La Putin es leya La Putin es leya Tú no haces ra, tú dejas la puerta abierta Cierra esa vaina a un ra Pile barra, patín, que esa cantadera ¿Qué es lo que tú piensas? Tú eres Beyoncé ahora, loco Canta vaina heavy, vaina pa' los tigres ¿Qué es lo que es? Escupí tu papá, alguna vaina así Mierda, cuida tu pierna, no vaya a ser que tú la pierdas Cuidao con tu izquierda, no vaya a ser que tú la muerdas Ustedes son poca celda, quiero que esto se prenda Aunque me pudre en una celda, soy villano, esa es mi verdad Yo no soy roca derecha, lo almito si sopecha Yo soy el que lo mato, lo ensalmo, lo borro, lo quito, lo apago, lo embarro, lo tiro, lo giro, lo viro El narco es montro, no santo, no vato Te damos en el caco, te entro si saco en el infierno por siempre Te damos en los dientes, cayeron tu lente Este es como demente, perdiste tu mente Te dimo de frente, caíte inconsciente Yo creo que lamentes, no sé si despiertes Te dieron corriente pa' ver si reaccionas Quédate en coma, en serio, no broma Mi música es perfecta Te doy con la cuarenta Si te ha parado ella te sienta Se muere el que se acerca Dime que tu dialectas Soy villano, soy la neta El problema la receta Mi música es la melca El desgato se le inyecta Y pierde su conciencia Yo no soy terrícola Te damos en la clavícula Habla mentiras sin hablar Son falsas tatumínicas En un carro sin matrícula Dando vuelta a la película Un dedo pa' tu crítica Mi historia va a ser bíblica Tu novia va a ser pública Te dimo en la república Dame mi maldita túnica Pa' llegar me falta ética Estúpida e inséprida Tu copia idéntica Yo estoy en otra métrica La pita ta' en bolsilla Ella le dimo bolsilla Dijo que sabe amor silla Quedo media torcia Tamo aquí por silla Caso que eres bolsa Todo es rápido como bolsa Más de un caballo de fuerza Te damos con la mesa Hasta que tú te tuerzas Y es una promesa Te lo juro con certeza No es solo una letra La verdad pesa Son varios contrincantes Solo se sabe el que se mate Hablo de muerte porque soy cáncer Los villanos vi los lucen No creo que a mí me usen Tal vez tus trucos no resulten No busques que Dios te dé un Hadouken En lo oscuro no me alucen Soy villano como Aysen El campeón como Tyson Tengo el artefacto Por si tú quieres contacto Que yo te libre de guayazo Expertos en el caso Dicen que de tu mente salen datos Te van a formarte a muchacho Musicalmente hablando No ando robando ni atracando Literalmente hablando Tal vez los más ancianos me están llegando Con mi realmente hablando No estoy bastante dialogando Res in peace cancerbero Me influenciaste muy severo Conseguí lo que quiero Sin mamá se lo a ningún mamahuevo No, al final soy el primero El conricante en el suelo Más que un guerrero La ambición de un pa' entero Soy villano, soy sincero Le gané por Valdecero Lo hice porque puedo Preguntaron por Náquerón Yo sé como vaquero Cogeas despacio Dejé un vacío La nueve barrio Tu barrio corrió Hicieron cardio Cayen como Mario No sé si es necesario Leí los comentarios Decían que yo no era el mejor Bálvaro, mira Tu maldita vida La próxima vez que tú le de un dislike A un maldito video mío Mira coñazo, mira Yo juro que a tu mamá Yo le voy a decir Bendición mamá Usted se está volviendo locos Coño Que esta maldita vaya el diablo Este maldito YouTube Coñazo Nada que no Nada que no Apotén a Slaya Por el COVID-19 Y problemas mecánicos El apio no pudo decir su frase Así que lo diré yo Habichuela con dulce Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video